Casa de la Cultura Ricardo Nieto, estamos en este nuevo programa titulado Verdades de la Fe Católica. Quien les habla es el licenciado Guido Rojas, con el cual vamos a tratar temas relacionados con nuestra fe, verdades en torno a la Biblia, preguntas acerca de la tradición, los santos, la Virgen María, que es el tema que vamos a tratar hoy, y con el cual iniciamos este espacio dominical de una hora, en la cual todos ustedes van a tener oportunidad de conocer más de cerca cuáles son las verdades de nuestra religión, qué es lo que piensa la Iglesia Católica, y cuáles son los testimonios o las bases de las Sagradas Escrituras en la cual está cimentada toda la verdad de la Iglesia Católica. En este primer especial vamos a hablar sobre la Virgen María, vamos a explicar cuál es la veneración, el culto que nosotros los católicos tenemos a la Virgen María, y vamos a dar algunas citas bíblicas de gran interés, en las cuales está fundamentada la devoción mariana. Por eso los invito para que después de un breve corte comerciales, continúen con nosotros y tengan su Biblia a mano, y un lápiz o un cuaderno para que vayan apuntando las citas bíblicas, y así ustedes poder también ampliar sus conocimientos en torno a la Virgen María. Entonces, con esta introducción, después de un breve corte comerciales, iniciaremos ya el especial sobre la Virgen María, en este programa, Verdades de la Fe Católica. Sean nuevamente bienvenidos en este nuevo espacio, titulado Verdades de la Fe Católica. En este primer especial estamos hablando en torno a la Virgen María. Vamos a explicar ustedes qué es lo que piensa la Iglesia Católica con la devoción a la Virgen María, fundamentada especialmente en las Sagradas Escrituras. Para eso vamos a citar inicialmente en el Nuevo Testamento, vamos a iniciar con el libro de los Gálatas, escrito por San Pablo. En el capítulo cuarto, versículo cuarto y quinto, leemos lo siguiente, nos dice el apóstol Pablo, Ahora bien, ¿qué es lo que nos quiere decir San Pablo en este primer pasaje? Lo que dice San Pablo es que simplemente Dios escogió a una mujer para que de ella naciera el Hijo de Dios sometido a la ley de Moisés, es decir, a la Antigua Alianza, a todo lo que implicaba haber nacido en torno de la ley judía del pueblo israelí. Acordémonos que el Antiguo Testamento es toda la historia del pueblo hebreo, el pueblo escogido por Dios. Y precisamente si la salvación viene del pueblo judío, el Hijo de Dios y también su madre María eran también de raza judía. Por lo tanto, también María era descendiente de Abraham. ¿Qué nos dice la tradición acerca de María? Pues de pronto las Sagradas Escrituras son muy cortas en las referencias a la Virgen María y es más que todo la tradición, la tradición cristiana, que desde los primeros siglos los escritores antiguos, lo que nosotros llamamos los santos padres de la Iglesia, que fueron los primeros escritores católicos, como San Irineo, San Justino, San Agustín, San Jerónimo, en fin, todos ellos escribieron varios tratados acerca de María. En ellos se dicen algunas verdades que nosotros conocemos como la tradición apostólica. Se dice, por ejemplo, que los padres de María eran Joaquín y Santa Ana, que María era una mujer que vivía en Nazaret, aunque eso también está testificado en el Evangelio de Lucas, y tendría a lo sumo unos 15 años, que era la edad en que las mujeres de su raza, de su linaje, se casaban. Estaba comprometida con un hombre llamado José, que era descendiente del rey David, porque estaba establecido, ya era predestinado por Dios, que su hijo tendría que nacer del linaje real de David. Ya en cuanto a la veneración que nosotros los católicos le tenemos a María, es bueno aclarar que nosotros, no es como nos dicen a veces nuestros amigos los protestantes, a veces de mala fe, a veces por ignorancia, que nosotros adoramos a María. Eso no es verdad. En ningún tratado de teología o en ningún tratado mariano se dice tal cosa. Solamente a Dios se adora. Y para eso vamos a citar el Catecismo en la Iglesia Católica, para ver qué es lo que piensa la Iglesia con respecto a la adoración a Dios Padre. Si leemos en el capítulo, el numeral 2096 del Catecismo en la Iglesia Católica, nos dice sobre la adoración a Dios lo siguiente. La adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Adorar a Dios es reconocerlo como Dios, como creador y salvador, señor y dueño de todo lo que existe, con su amor infinito y misericordioso. El mismo Jesús nos dice en Lucas 4.8 Adorarás al Señor tu Dios y sólo a Él darás culto. Adorar a Dios es reconocer entonces que Él es todo, que nosotros somos sus criaturas creadas. Adorar a Dios es alabarlo, exaltarlo y humillarnos a sí mismo, como hacía María en el Magnífica. Confesamos con gratitud que Él ha hecho grandes cosas y que su nombre es siempre santo. La adoración de Dios es única, libera al hombre del repliegue, del pecado original y de la idolatría del mundo. San Benito también decía que nada se anteponga a la dedicación a Dios. Por eso solamente a Dios se le da el culto de adoración. Las Sagradas Escrituras lo identifican como el Alfa y Omega, que quiere decir principio y fin de todo lo creado. Hay varios nombres bíblicos que en el Antiguo Testamento se identifican a la divinidad del Padre. De pronto el más conocido es la palabra Yahvé en hebreo y que al español se traduce como Jehová, que quiere decir Dios verdadero. Hay otros pasajes en el Antiguo Testamento donde se dice que Dios es el Shaddai. La palabra Shaddai quiere decir Señor de señores. Alfa y Omega, como lo decía, principio y fin. En el Nuevo Testamento Jesús, su Hijo, nos presenta a un Padre más cercano. Y por eso se le da el título del Abba, que quiere decir Padre muy querido. Es más, acordémonos que en la misma oración que nos enseñó Jesús, la inicia precisamente el Hijo con la palabra Padre Nuestro. Quiere decir que es un Padre más cercano. Por lo tanto, solamente a Él se adora. Dios es el Creador de todas las cosas, de todo lo que se dice en el credo. Lo visible y lo invisible. Cuando decimos lo invisible, nos referimos a las criaturas celestiales que fueron creadas por Dios como los ángeles. Y al mundo visible, pues el mundo material que conocemos, el universo en sí, los animales, las plantas y su obra suprema que fue el hombre, creado como nos dice el libro del Génesis, a su imagen y semejanza. Entonces, que quede claro que nosotros los católicos adoramos solamente a Dios cumpliendo el primer mandamiento de la ley mosaica. Con María nosotros le tenemos un rango especial de veneración. A María nosotros la veneramos, que no es igual a la oración. Porque María fue una mujer escogida por Dios para cumplir una misión muy especial. Para eso vamos a leer el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, en su capítulo primero, versículos 41 y 43. Los invito entonces para que busquemos el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 41 y 43, donde se habla del saludo de su prima Santa Isabel a María cuando la visitó, cuando María tenía unos tres meses de nacido. Dice así la palabra de Dios. Escuchemos con atención lo que dice este pasaje bíblico que tiene cosas importantes. Primero nos dice que lo que dice Isabel es obra del Espíritu Santo. Y segundo, reconoce San Juan en su vientre que está ante una mujer de la cual el Hijo de Dios se iba a ser hombre. Y por eso dice, ¿Quién soy yo que venga a visitar la madre de mi Señor? Ahora bien, el término Señor en la Biblia, que en griego es krios, era solamente prioridad de Dios. Por eso es que hablar de María, de madre de Dios, equivale también a decir madre de nuestro Señor. Entonces, esa es una de las primeras verdades que nosotros tenemos que reconocer en María, que ella es la madre de Dios. Y por eso, si el mandamiento de la ley de Dios, el cuarto mandamiento, nos dice que debemos honrar a padre y madre. Si honramos a Dios como padre, como creador de todas las cosas, también nosotros tenemos que honrar a María como madre del Hijo de Dios. Nuevamente, San Pablo, en la carta de los Efesios 1.3, nos habla un poco sobre lo que significa este cuarto mandamiento. Entonces, citémonos a San Pablo, capítulo 6, versículos 1 y 3, que dice, Hijos míos, obedezcan a sus padres por amor al Señor, porque esto es justo. El primer mandamiento que contiene una promesa es esta, honrar a tu padre y a tu madre para que sean felices y vivan una larga vida en la tierra. También en el Antiguo Testamento, podemos citar el libro del Deuteronomio, capítulo 5, versículo 16, donde también nos hablan sobre el respeto que los hijos deben de tener con sus padres. Entonces, a manera de simbolismo, nosotros respetamos los católicos a María porque fue la madre de Jesús, pero no la adoramos porque solamente la oración es exclusividad de Dios. No es idolatría, porque idolatría es otra cosa. En el término bíblico, idolatría es adorar falsos dioses. Nosotros no consideramos a María una diosa. La idolatría en el Antiguo Testamento estaba plasmado de ídolos, de falsas imágenes que tenían que ver con otras culturas, con otros pueblos en torno a los mismos inicios de la historia de Israel. Por ejemplo, a los dioses falsos que tenían los babilonios, los egipcios, los sumerios, los griegos. La Biblia habla de infinidad de ídolos y de falsas imágenes. De pronto, el más recordado es el dios falso Baal, que era un dios de los cananeos. Astaró, dioses falsos como Belsegúl. En fin, los mismos judíos tenían infinidad de dioses. Cuando el pueblo judío salió de la esclavitud de Egipto, acordémonos que nos dice el libro del Éxodo, que mientras Dios estaba recibiendo las tablas de la ley, ellos adoraron un becerro de oro. El becerro era uno de los ídolos que tenían los egipcios, entre muchos otros, porque también adoraban al gato, adoraban al halcón, a la serpiente, en fin, a los toros. Eso es idolatría. Mientras que nosotros, el culto de María es de veneración y que está testificado en las Sagradas Escrituras, como vimos anteriormente en las palabras de Santa Isabel en Lucas 1, 41 y 43. Vamos a un corte breve comerciales y enseguida regresamos con ustedes en este especial de inicio del programa Verdad de la Fe Católica, donde estamos hablando de la Virgen María y la devoción que nosotros los católicos profesamos en este mes de mayo. Continuamos en el Espacio Verdad de la Fe Católica, donde estamos tratando el tema de la Virgen María. Estamos viendo cómo los católicos no adoramos a la Virgen María, sino que la veneramos, es decir, le tenemos un respeto especial por ser ella la madre de Jesús, el Hijo de Dios. Pero igualmente, como veneramos a María, también tenemos una veneración especial por los santos. Los santos son los siervos de Dios, son esas personas que, guiados por el Espíritu de Dios, vivieron una vida en camino y en conformidad con sus leyes y sus enseñanzas. La Biblia también nos habla de los santos innumerables veces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Así, por ejemplo, el apóstol San Pablo, si leemos la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nos dice lo siguiente. Dice el apóstol de los gentiles, que Dios mismo, el Dios de la paz, los haga a ustedes perfectamente santos. Mire bien cómo el apóstol Pablo dice que todos estamos llamados a la perfección y a la santidad. El mismo Jesús, en Mateo 5, 48, dice, sed perfectos como tu Padre celestial es perfecto. Esta misma cita bíblica la encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico 19, 2. Ahora bien, las Sagradas Escrituras identifican a los santos con el título de justos o siervos de Dios. En el Antiguo Testamento hay personajes supremamente importantes en la historia de la salvación. Tal vez el primero de ellos sin importancia es Abraham, comúnmente conocido como el Padre de los Creyentes. Padre de los Creyentes para las tres grandes religiones monoteístas. Una religión monoteísta es la que cree en un solo y verdadero Dios. Las tres grandes religiones que creen en un solo y verdadero Dios son los judíos, los cristianos y los musulmanes. Que los judíos le dan diferentes títulos, como dijimos anteriormente, Yahvé, Jehová, Elohim, el Shaddai. Los cristianos le damos el título que Jesús nos dio, Padre nuestro. Y los musulmanes, que son la religión que nació con Mahoma en el siglo V después de Cristo, le dan el título de Alá. La palabra Adá traduce el misericordioso, o sea, es un Dios misericordioso. Pero en realidad se reconoce una sola divinidad, o sea, un solo Dios y Señor. Abraham era un santo, era un hombre que fue probado por Dios. Acordémonos las sagradas escrituras en Génesis, cuando nos dice de que Dios le dijo que sacrificara a su hijo Isaac. Y de tal manera Dios probó la fidelidad de su siervo, que le daba el título de amigo de Dios. Eso lo podemos encontrar en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 7. Después de Abraham vino otro personaje importante que fue Moisés, el gran caudillo, el gran liberador del pueblo judío. La misión de Moisés fue muy importante también en el Antiguo Testamento. Fue él el que tuvo los designios dados por Dios de que sacara a su pueblo de la esclavitud en Egipto. En ese entonces, bajo el reinado de Ramsés II, las sagradas escrituras nos dicen las 10 plagas que tuvo que soportar el pueblo egipcio para poder de que Ramsés II dejara salir al pueblo judío. Y después de las 10 plagas, pues los judíos atravesaron el Mar Rojo y estuvieron peregrinando durante 40 años en el famoso desierto del Sinaí. Y anteriormente, hace tres semanas atrás, un mes, el Santo Padre también estuvo recorriendo en un viaje apostólico, en un viaje de peregrinación, todos estos lugares sagrados. Y también estuvo en el monte Sinaí y en Tierra Santa. Acordémonos que viajó a Jerusalén, estuvo en Nazaret, estuvo en Belén, recorriendo los pasos del Divino Maestro cuando estuvo aquí en la tierra. Moisés dice en el libro del Éxodo, en su capítulo 33, en su versículo 11 y siguiente, de que Dios hablaba con él cara a cara. Fue Moisés el que recibió las tablas de la ley de Dios, las tablas de los 10 mandamientos. Fue Moisés el que con su bastón abrió el Mar Rojo, el que hacía brotar agua de las rocas. Bajo su intersección, Dios dejó caer maná, que era ese alimento espiritual con que los judíos se alimentaron durante el desierto. Dice la Sagrada Escritura que durante 40 años estuvieron dándole la vuelta al desierto del Sinaí. Y en ese entonces, a pesar de la infidelidad de su pueblo, a pesar de los pecados, a pesar de haber adorado al becerro de oro, Dios es un Dios misericordioso, que es lento en la cólera y rico en clemencia. Y nunca abandonó a su pueblo y siempre estuvo con el presente. Las Escrituras nos dicen que Dios conducía a su pueblo durante el día con una columna de nubes y en la noche una columna de fuego. Y hay otros personajes importantes. En el Nuevo Testamento podemos citar a José, el hombre justo, el varón. En Mateo 1.19 se le da el título de justo a José, el padre adoptivo de Jesús, que era descendiente del rey David. Entonces la palabra justo en la Biblia equivale a decir santos. Ya en estos 20 siglos de cristianismo, pues la Iglesia Católica tiene cantidades de hombres y mujeres que han seguido los mandatos del Señor y han dado testimonio muchas veces con su vida del amor a Cristo Jesús. En estos últimos tiempos, pues resaltamos la santidad de una madre Teresa de Calcuta, que durante 40 años en la India estuvo ella trabajando con las personas más necesitadas, con los pobres, con los desamparados, de esa inmensa ciudad de Calcuta, en un país donde los católicos somos minoría. Allá la religión predominante es el hinduismo, es la religión que adora a las vacas, la religión que adora a Brahma, a Shiva, a Visnú. Y esta mujer católica vivía en los suburbios trabajando con lo que se llaman en la sociedad hinduista los parias, o sea los impuros, la gente desechable, la gente de la calle, los enfermos, los moribundos. Entonces la madre Teresa es un testimonio vivo de la santidad, de la influencia del Espíritu Santo que puede hacer en una criatura cosas grandes. Miren que la madre Teresa de Calcuta, su santidad fue no solamente reconocida por los católicos, sino por todo el mundo. Fue premio Nobel de la Paz en el año 1981. Recorrió todo el mundo dando un mensaje de paz, de amor, de solidaridad, de tolerancia entre las demás religiones. A ellos los católicos les tenemos una veneración especial y se les da el título de santos porque también las Sagradas Escrituras nos hablan de hombres santos, justos, hombres y mujeres, como decíamos anteriormente Moisés, Abraham, el rey David, Sara, Esther, en el Nuevo Testamento José, el padre adoptivo de Jesús, Juan Bautista, que le llamaban la voz del desierto, el primo de Jesús, que predicaba a orillas del río Jordán y que fue decapitado por el rey Héroes el Grande. Los mismos apóstoles también fueron santos porque ellos fueron también llamados por Jesús para que fundaran el reino de Dios en la tierra y dieran origen a la iglesia católica, que es la única iglesia cristiana que tiene 20 siglos de existencia. Este año, el año 2000, estamos celebrando precisamente el jubileo. Ustedes de pronto oíban a hablar de la palabra jubileo, es decir que nosotros estamos celebrando 20 siglos de la presencia de Jesús y de la iglesia en el mundo. Y por eso es que han habido acontecimientos importantes en todo este año. Ya el Papa, por ejemplo, viajó a Tierra Santa. El primero de mayo tuvo una celebración especial en Roma con los trabajadores. Va a haber también actividades con los niños, con los presos, con los ancianos, porque este año es un año santo, es un año de gracias. Entonces, ya está más que testificado, está más que claro, las citas bíblicas lo demuestran, que no solamente a Dios también se le puede honrar, sino que los santos, y en especial a María, pueden ser unos caminos, pueden ser unas directrices para llegar a Dios. Vamos a otro breve corte comerciales y enseguida estaremos con ustedes hablando un poco más acerca de las verdades de fe en torno a la Virgen María. Bienvenidos nuevamente a la especial Verdad de la Fe Católica cuando estamos hablando de la Virgen María y el fundamento bíblico que tenemos nosotros los católicos para venerarla como Madre de Dios. Vamos a citar nuevamente las Sagradas Escrituras para que demos una visión más amplia sobre lo que piensan los católicos, lo que siempre hemos dicho a través de 20 siglos de existencia sobre el culto de veneración a la Virgen María. Si decimos, por ejemplo, que Jesús es el nuevo Adán, decimos que Jesús es, se le da este título porque vamos a tomar como referencia el libro de los Corintios en su capítulo primero, primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículos 21 y 22, donde el apóstol San Pablo nos dice lo siguiente. Así como por causa de un hombre entró la muerte en el mundo, también por causa de un hombre entró la resurrección de los muertos. Y así como en Adán, que es el primer hombre, todos mueren, así también en Cristo todos tienen vida. ¿Qué es lo que nos dice aquí el apóstol San Pablo? Nos dice que Jesús se le puede dar el título de nuevo Adán porque si por el primer hombre entró el pecado al mundo por Jesús, que es el hombre perfecto, es el hombre que viene de Dios, es el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, se le da el título de nuevo Adán por su muerte en la cruz, vino a, por así decirlo, a tapar, a cumplir lo que el primer hombre por su desobediencia había hecho. Cuando Dios le dijo que no comieran del fruto, el árbol prohibido, y la serpiente, el demonio que era identificado en ese entonces, en forma de serpiente, le dijo primero a la mujer, a Eva, que si comieran del fruto serían igual a Dios. La palabra que aparece en las Sagradas Escrituras es seréis como Dios. Entonces, por eso simbólicamente a Jesús se le da el título de nuevo Adán. Pero como hay un nuevo Adán, también tendría que haber una nueva Eva. Y para nosotros la nueva Eva es, lógicamente, María. Para eso también nos vamos a situar en el libro El Génesis, en el capítulo 3, versículos 14 y 15. Es lo que nosotros los católicos llamamos como el proto-evangelio, o sea, el primer anuncio de la salvación. La primera referencia bíblica que se hace en torno a María. Dice así el libro El Génesis, capítulo 3, versículos 14 y 15. Entonces Dios, el Señor, le dijo a la serpiente, Por esto que has hecho, maldita serás sobre todos los demás animales. De hoy en adelante caminarás arrastrada y comerás tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigos, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Mire bien cómo Dios desde un principio puso una enemistad entre los hijos de las tinieblas y los hijos de la luz. Ya esta mujer no puede ser Eva, porque Eva había desobedecido y por ella ya se había rompido ese vínculo que Dios inicialmente había trazado a nuestros primeros padres, que era vivir para siempre en una tierra paradisiaca. Por lo tanto, como hubo una desobediencia, tuvo que haber habido un rescate. Y ese rescate se cumplió por Jesús. Lo dijimos antes, cuando citamos a San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 22 y 23. Lógicamente entonces que María viene a ser la nueva Eva, porque por ella entró la salvación al mundo. También encontramos otra referencia simbólica de María en el último libro de la Biblia, que se llama el libro de la Revelación, más comúnmente conocido como el libro del Apocalipsis, escrito por el apóstol San Juan hacia el año 96 en su destierro en la isla de Patmos. Dice el discípulo amado en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, la referencia a María, dice claro el texto. El dragón se puso furioso contra la mujer y fue a pelear contra el resto de los descendientes de ella, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y siguen fieles al testimonio de Jesús. Mire bien cómo el apóstol dice que el dragón, con que también se identifica a Satanás, al demonio, al enemigo de los hombres, fue a pelear con los descendientes de la mujer. Y esa mujer, pues es lógicamente María, porque habla de los que obedecen los mandamientos de Dios y siguen fieles al testimonio de Jesús. También María, la de la Iglesia Católica, en el Concilio Vaticano II, le dio el título simbólico de Madre de la Iglesia. Y es también para nosotros corredentora, porque ella hace parte de la redención, o sea, de la liberación del pecado original. Nuevamente vamos a citar el Evangelio de Lucas, en el capítulo primero, versículos 26 y 33, cuando hablamos del anuncio que el ángel San Gabriel le hizo a María. Dice el evangelista Lucas, en el capítulo primero, versículos 26 y 36, lo siguiente. A los seis meses Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a visitar a una mujer virgen llamada María, que estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente de David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo, te saludo favorecida de Dios, el Señor está contigo. María se sorprendió a estas palabras y se preguntó el significado de aquel saludo. El ángel le dijo, María no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre, al que llamarán Hijo de Dios. Y Dios el Señor lo hará rey, como su antepasado David, para que reine por siempre en la nación de Israel y su reinado no tendrá fin. Mire bien cómo Dios manda a uno de sus siete ángeles más cercanos, el ángel Gabriel, para que le comunique a María, para que le pida permiso a ver si ella quiere ser la madre del hijo suyo, del Salvador, del rey de Israel, cuyo reino no tendrá fin. Entonces, en ninguna otra parte, dicen los exégetas, los estudiosos de la Biblia, que en ninguna otra parte, ni siquiera a Abraham, que se le da el título de amigo de Dios o a Moisés, el Altísimo manda a decir una cosa más importante, un saludo más especial, de una manera más cercana y de una manera más cariñosa y de una manera de alabanza a una criatura humana que es a María. Por eso es que María es importante para nosotros. Hay muchas cualidades heroicas en la persona de María que las Sagradas Escrituras nos testifican. Por ejemplo, la obediencia. En Lucas 1.38, cuando dice María, después del anuncio del ángel San Gabriel, dice humildemente, hagas en mí según tu palabra. La humildad de María la encontramos en Lucas 1.48, cuando María le dice que Dios vio la bajeza, la humildad de su sierva, y de ahora me llamarán bienaventurada a todas las generaciones. Mire bien cómo las Sagradas Escrituras dicen que todas las generaciones tendremos que llamar bienaventurada a María. Hay también otra cualidad que es la fidelidad al hijo. Lo encontramos en las bodas de Canán. En el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 5, cuando dice el texto sagrado que en una boda Dios, perdón, Jesús, se encontraba con María y los apóstoles y se acabó el vino. Y entonces el maestro de ceremonias le dice a María esta noticia. Y dice el Evangelio que María, al decirle a Jesús lo que le habían comentado, dice, ¿qué quieres conmigo, mujer? Aunque el término mujer parece un poco despectivo, se entiende de una manera simbólica y también honrosa en la lengua semita, en la lengua de los judidos. Y es ahí cuando María dice, hagan todo lo que Él les diga. Entonces miren bien la fidelidad a María, y que por eso fue que se realizó el primer milagro en la vida pública de Jesús cuando tenía 30 años, que fue cuando transformó el agua en vino. Eso lo hizo gracias a la intercesión de su madre María. Hay un sufrimiento también espiritual, ya hablando un poco místicamente, también de la misión corredentora de María, y la encontramos ya al pie de la cruz. La obra de Dios tiene su punto máximo en la cruz. Cuando el Hijo del Hombre entrega su vida para la redención del género humano. Vamos a citar entonces el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 25 y 27, donde nos dice, claro, el discípulo amado, sobre este gran momento de la crucifixión en el monte Gólgota o Calavera. Dice el evangelista, versículo 25, Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo, a quien él quería mucho, le dijo a su madre, Mujer, mire bien que aquí nuevamente Jesús utiliza el término mujer, no en una manera despectiva, sino en una manera de respeto y amor. Ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Desde entonces, ese discípulo la recibió en su casa. ¿Qué nos dice el evangelista San Juan? Simplemente que María estuvo al pie de la cruz, estuvo en el momento culme de la muerte de su hijo, cuando entregó hasta la última gota de sangre por amor a nosotros. La muerte en la cruz es una muerte de amor. Y solamente el discípulo amado, Juan, el menor de todos los apóstoles, estuvo presente en la cruz. Y al ver que Jesús ya estaba cumpliendo su misión y que regresaría al Padre, le encomienda al discípulo que cuida a María como a su propia madre. Es por eso que nosotros los católicos decimos también que María es nuestra madre en un sentido espiritual. Y el Concilio Vaticano II le da lógicamente el título de madre de la Iglesia. Pero hay algo más importante aún, que es el sufrimiento, como decía anteriormente, ese sufrimiento místico, espiritual que sintió María, que se cumple cuando Jesús muere y le atraviesan el corazón con una lanza. Vamos entonces a leer nuevamente el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, versículo 34 y siguiente, que dice, Sin embargo, uno de los soldados abrió el costado de Jesús con una lanza y al momento salió sangre y agua. ¿Por qué le abrieron a Jesús el costado con una lanza? Porque la crucifixión era una muerte muy dolorosa y los romanos acostumbran a rematar a los condenados, para acortar un poco su sufrimiento, rematarlos de dos maneras. A Jesús, como dice aquí en el texto, atravesándole el corazón con una lanza. Y a los dos ladrones que están al lado de Jesús, si vamos a citar, por ejemplo, el versículo 32 del mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 19, dice, que los soldados fueron entonces y le quebraron las piernas a los ladrones, al primero y también al otro que estaba crucificado a Jesús. Entonces, mientras que a los ladrones les quebraron las piernas, a Jesús le atravesaron el corazón con una lanza, pero ya nos dicen los textos que Jesús había muerto, acababa de morir. Pero el sentido de atravesarle el corazón con una lanza, según Amaría, si vemos la profecía de Simeón en Lucas 2, 34 y 35, vamos entonces, finalmente, a citar Lucas 2, versículos 34 y 35. Dice el evangelista que cuando Jesús tenía ocho días de nacido, era la costumbre, la ley mosaica, que todos los niños varones primogénitos tenían que ser presentados al templo de Jerusalén. Y cuando se encontraban en el templo un profeta que vivía ahí, un santo varón de nombre Simeón, se acercó a Amaría y le dijo estas palabras. Mira que este niño está designado que muchos en Israel caigan o se levanten. Él será una señal que muchos rechazarán, al fin que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. Pero todo esto va a ser para ti, mire bien lo que le dice Simeón a Amaría, pero todo esto va a ser para ti como una espada que atraviese tu propia alma. Entendemos entonces el significado teológico y místico, ¿no? La espada atraviesa el corazón de María, mientras que la lanza atraviesa el corazón de su hijo. Por eso es que María también sufrió místicamente, sufrió espiritualmente, lo que su hijo en la cruz estaba viviendo, por morir para la salvación de todos nosotros. Vamos entonces a un breve pausa comercial, y enseguida tendremos ya al final de este especial, en torno a las verdades de la fe católica, el tema que hoy estamos tratando, la Virgen María. Bueno, queridos televidentes, espero que este primer especial de verdades de la fe católica, donde estuvimos hablando algo, desde el punto de vista bíblico, teológico y dogmático de la Virgen María, les haya sido para ustedes de su agrado, les haya aclarado algunas dudas, y las citas bíblicas que les di, pues ayuden a despejar algunas interrogantes, sobre todo cuando nuestros hermanos separados, a veces nos acusan malintencionadamente de adorar a la Virgen María. Que quede claro que solamente adoramos a Dios, pero María, por ser una mujer especial, por ser la Madre Jesús, ocupa en nuestros corazones el lugar de nuestra Madre espiritual en el cielo. Por eso quiero finalizar con las palabras de San Bernardo, cuando dice, Acuérdate, oh María Santa, que jamás se oyó decir, que alguno te haya implorado sin tu auxilio recibir. Espero que el próximo domingo me acompañen nuevamente, en este especial de verdad de la fe católica, donde estaremos hablando de otro tema interesante, en torno a la Virgen María. Buenas noches, y hasta una próxima oportunidad. Gracias.